Bueno, recordáis que ayer el gran notición era que Negreira habría cobrado como un millón y medio, 1,4 millones del FC Barcelona durante tres temporadas consecutivas. Pues bien, esto no era exactamente así y de la información extra que está saliendo decían que o suben el total de lo que cobró, ni más ni menos que a 6.659.000 euros desde el 2001. Durante el mandato de John Laporta, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros pasó a ingresar 145.000 euros en la 2003-2004 a 573.000 en la 2009-2010. O sea, una absoluta locura, una absoluta barbaridad. Entonces, bueno, yo creo que aquí ya tenéis que tener todos en cuenta que, como digo, la mierda le rebosa ya por las orejas, es de muy difícil defensa todo, todo el material, toda la información que está saliendo y a partir de aquí, el que no quiera seguir creyéndose que aquí ha habido algo raro, que huele a podrido, entonces, sinceramente, creo que vamos a tener un problema muy gordo y muy grave. Si efectivamente, tal y como se está diciendo aquí, Negreira siguió cobrando, significa que el FC Barcelona le ha tenido comprado durante al menos 20 años. Esperaos que hay unas declaraciones rescatadas de Ramón Mendoza en 1994, en las que ya hablaba de lo que eran prácticas sospechosas a nivel de corrupción por parte de la entidad Blaugrana. O sea, que esto no viene de ahora, ¿vale? O sea, esto podría haber venido ocurriendo desde hace por lo menos 20 o 25 o 30 años incluso. Así que, a partir de aquí, chavales, creeros lo que queráis, pero desde luego la pinta es muy mala. Lo que, una vez más, no puedo entender ni voy a entender jamás es como el Real Madrid no está haciendo mucho más de lo que está haciendo ahora mismo. Yo, personalmente, no veo nada nuevo bajo el sol. Veo una inacción que me preocupa. Veo una orfandada a nivel de protección de intereses del Real Madrid demasiado desproporcionada que no debería estar sucediendo. Pero, amigos, esto es lo que hay.